La Iglesia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Ah, bueno! Mira el de pimentón campana. Vamos a caer la cura con pollita. A la doctora, ahora sí. Bueno, la gente está aquí. Una de las dos. ¡Vamos! Este es el rayado. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ah, sí. ¿De la casa? ¿De la casa? Sí, ya. ¿Qué hace? Sí, ya. Y esto así ya lo trajo. Nosotros lo trajo en la colita. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bien. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No. ¿Qué hace? No, por favor. No puedo. orden y ofreciFI. Ahora la tranquilidad. Quiero risks. Yo creo que nadie la esencia. Pues aquíndepad la nada de r seniors en las opciones. Sí, al 9ºC. Unido. Caracol. Quiero, por favor, vamos a hablar de el metro. Es probar. No salen a caminos, no es por la capacidad y es por el caballaje, ¿no? El caballaje es un 3000, para el tipo de tren que se está manejando. Y esta parte todos los que van hacia México. Es Guadalajara y todo lo que viene siendo Aguascalientes, Torreón, Monterrey y todas las áreas. Y esta de acá es la que nos lleva directamente a todo lo que es Celaya, Salamanca, México, Querétaro, todo. Que es donde está el corredor industrial más pesado. Gracias. 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 Gracias.